En medio de los grandes desafíos que enfrenta Cuba como nación, se debate en la Asamblea Nacional del Poder Popular una política para proteger los derechos y deberes de los niños, adolescentes y jóvenes. Durante su presentación en la sesión plenaria de la décima legislatura, el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo enfatizó que se trata de la prioridad que el Estado y el gobierno cubanos ofrecen a las personas en estos rangos de edades. Reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como plenos sujetos de derechos y activos participantes en la sociedad, a la vez que señala el deber del Estado, la sociedad y las familias de garantizar su desarrollo armónico e integral. La presidenta de la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer tuvo a su cargo la presentación del dictamen. Resulta relevante que la política se defina en un marco político de largo término con acciones que se organizan desde el corto y el mediano plazo. Y debe articularse con otras políticas y normativas nacionales orientadas a propiciar el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, su protección e inclusión social con equidad y su contribución al desarrollo social y unidad nacional. Propiciar el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el respeto pleno a sus derechos, su protección e inclusión social es el objetivo principal de la política integral de la niñez, adolescencia y juventudes. Entre sus características destaca el servir de base para la actualización y el perfeccionamiento de la normatividad jurídica en esta materia. La política tiene en cuenta grupos de edades, género, color de la piel, la orientación sexual e identidad de género, la territorialidad, las condiciones de discapacidad e incluye a estudiantes, trabajadores y a desvinculados del estudio y el trabajo. El plan de acción tal como refiere la política es un instrumento que requiere el monitoreo permanente y la evaluación sistemática desde el mismo momento de su implementación. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.